Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Zelda Skyward Sword Capítulo 8, ya, no hay que ser muy espabilado para darse cuenta de que esta serie va a ser muy larga Va a ser como la vida del elefante, larga y dura ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos buscando la llave, vale, vale, vale Los fragmentos de la llave Para entrar en lo que supongo que es el templo de esta zona Esto era con esto, vamos a ver hacia dónde hay que mirar Arriba, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, pues para allá habrá que ir Hombre, ya Pues eso, muy guay, muy guay este juego, me está encantando, la verdad es que me está gustando un montón Está por ahí Ay, yo juraría que a esta gente ya la maté Juraría que a esta gente ya la maté Bueno, pues nada Vamos a ir por este lado Jamás entenderé, yo creo que jamás voy a pillar bien cómo va lo de la espada en este juego Está por ahí, está por ahí Vale Entonces, lo que hacemos es Con el tirachina, se me quedan nada más que dos semillas de eco Pues malamente Una Vale, perfecto Cuidado, cuidado con esa piedra Hay que conseguir semillas de eco como sea Estoy sin semillas de eco, esto no puede ser No, no Quieto Vale, venga, por ahí Venga, vamos a tope A tope Vale, perfecto, 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 perfecto Está, parece que está aquí encima Parece que estuviese aquí encima Vale, aquí había más gente Supongo, ¿no? Está como ahí dentro Esta es la zona esta de Donde había un minijuego con un topo O algo así Pero no, por aquí no está Por lo que se ve No, por aquí no está Va a ser complicado A veces me molaría muchísimo Ir con el ave por aquí Con el pelícaro Sería un puntazo ¿Cómo subo yo por aquí? Supongo que estará O sea, habrá que subir por ahí arriba Y estará más abajo Vale, vamos a ver Pues sí No toco en este juego Como 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 hacía tiempo Que no me pasaba Con ningún juego Que estuviese grabando Que es que me apetece jugar O sea Quiero decir Me apetece grabar O sea Estoy esperando A que llegue El momento Cada día De grabar También quizá Porque es el De los pocos momentos En los que El tiempo es para mí Realmente Claro Con el chiquillo Es complicado Es por ahí ¿Y cómo llego yo por ahí arriba? ¿Cómo llego yo ahí? Ah Por aquí ¿O ahora qué? Pues aquí Sin Sin semillas de Q Va a ser entre Difícil y muy complicado Me tira una pedrusa Una pedrusa Venga, hasta luego Esto va a ser Complicadísimo Sin Sin semillas de Q O sea Puedo lanzar Esto Y cargarme a todos Bueno, a todos No, simplemente El que lanza la piedra Cuando esté lanzando la piedra Va a ser complejo Vamos a intentarlo Sin semillas de Q Ni leches Equivoco Los botones Equivoco El de centrar la cámara Con el de Madre mía Está complejo Está complejo No se deja andar Toma Yo creo que me tengo que esperar Vamos a esperar un poquito Es que no tengo nada Para lanzarles No, nada Va a intentarlo Va a intentarlo Vamos a ver Fuera, fuera Vamos a intentarlo No Vamos a ver Que cosa Que cosa Vamos arriba 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 Y nada Que ya estoy arriba Ya Ya les puedo reventar Uff Me cuesta muchísimo No sé Hacia dónde quedarle Es que no lo sé No, no lo pillo Vale Y ahora Siéntate Y ahora Me han dado Una especie De ectoplasma Viscoso Vale Y ya Bueno No tenía A uno Sí, sí Tenía Uno ¿Cómo? 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 No sé dónde está La siguiente llave O sea Es algo que Me está superando Ahora mismo Está por aquí O sea Voy a bajar otra vez Pero No lo creo Está por ahí Qué narices O sea Por aquí puede estar Por ahí puede estar Vale Me tengo en este Para subir Qué raro Qué raro Me da la impresión De que no voy a encontrarlo En la vida ¿Hondo? ¿Se puede lanzar Y que el No Vamos a ver Es que me equivoco De botón Tío ¿Se puede lanzar Y que el aire La lleve Hacia Bien 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 Correcto Ahí te puedo mover No Simplemente es No sé Pero he conseguido Unos cuantos cubos En este mapa O sea Que Entiendo Que una vez que Volvamos a A la zona principal No 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 Me estoy secando Con esto Me estoy secando Vamos a ver No me digas que está ahí Me cago en tus muelas Vamos para allá por cierto, he puesto antes esto y no tiene ni que haberlo puesto y debajo está justo la penúltima pieza de la llave y me falta una yo creo que hoy vamos a conseguir las piezas supongo, espero de corazón que podamos conseguirlas y una vez conseguidas vamos a empezar el templo, tienes la pinta de templo voy como los locos voy como los locos a ver, quieta, Santiago, por favor anda, anda veo que hay pues no sé si hay tiene que haber alguna bomba una bomba que pueda utilizar desde aquí, supongo no sé desde ya a ver puede ser que uff vamos a buscar aquí hay bichos pero cuánta vida tienes tú no, tío viento viento que haya pesado muerte vamos a ver aquí hay bombas que puedo utilizar es que está muy lejos muy lejos no hay nada que puedo tirar por aquí desde ahí puede ser vamos a ver es que es complicado es complicado es una chorrada pero vale puede ser no es imposible chachi pistachi y de aquí puedo subir parece que sí vale creo que hemos conseguido bien tenemos la llave completa tenemos la llave del templo vamos a comenzar el segundo templo creo que es el segundo templo ya porque no ha habido ninguno antes y si lo ha habido era muy cortito segundo templo de este juego poquito a poco poquito a poco ¿sabéis qué vamos a hacer? ¿sabéis qué vamos a hacer? guardar es, es es básico hay igual si hay que hacer algo con las ah, no digo, si hay que hacer algo con el mando me parecería excesivo dos dragones en la puerta ojo 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 que a lo mejor el jefe final son dos dragones supongo que nos van a dar algo para el calor entiendo supongo supongo como en lo que hay en off time te daban el traje rojo que ya lo jugaremos en lo que hay en off time es que es el único que me jugué es que lo que hay en off time me lo jugué a lo mejor me lo terminé cinco o seis veces y hoy por ahí no me acuerdo de las mitad de las cosas que hay que hacer pero pero me dio muy fuerte ese juego claro, hace ya 20 años tenemos tres puertas aquí hay un hueco vale es que encima estoy sin semillas de Q corre corre vale vale ahí no ya está por ahí adentro había un hueco vale vamos a intentar destruir todo lo que hay por aquí venga eso 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 vale vale alright un susto le iba a dar te iba a dar dentro la cabeza Crash nos impade monstruos diabólicos pierdo a mi colega ¿qué más me puede pasar? ¿qué tal chaval? me acuerdo de volver a verte ¿sigues buscando a tu amiga? ahora que lo pienso antes de llegar aquí vi que se llevaban a una tipa rubia muy rara pero a ver quién es el guapo que le ayuda con tanto monstruo suelto por aquí es imposible si aprecias un poquito tu vida más te vale fumarte cuanto antes va voy a acabar una vez en cada uno wow vale aquí podría haber corazones o rupias no está mal dejárselo por si acaso me encuentro con algún bicho maligno y me hace pupita vale un cofre a ver o sea nada porque ahora mismo estoy a tope de rupias necesito comprar el zurrón el zurrón grande me reviento hombre vamos a llegar a ver qué es esto qué es esto qué hago ahora estoy viendo más cuerdas vale estoy viendo más cuerdas es que obviamente con esto puedo abrir el dron otro dron todo guapo enemigos más adelante de acuerdo con mis cálculos posee una fuerza física extraordinaria si el amo fija el objetivo sobre un rival con zeta y pulsa a continuación acudiré con los datos que haya podido recabar sobre el enemigo en cuestión vale es un lizalfos siempre llevan un brazo reforzado con metal y destacan por sus absintheores físicas sus movimientos impadecibles conviene observar la dirección en la que mueven su brazo defensivo para aprovechar cualquier posible desquicio que le iba a dar dios mío tienes muchísima vida bicho una cola de lagarto en el extremo tiene una bola de pinchos metálica da un poco de grima pero igual resulta útil para algo ah, vale es un eh no, paso, paso, paso vale supongo que habrá que excavar en algún momento pero cabrón me van a dar me van a dar me van a dar ese bicho hasta que no me digan que tengo que excavar para encontrar algo no voy a excavar porque es que es una estupidez vale, sí me dispara cosas se supone que por ahí hay una hay una puerta tiene un montón de cositas por ahí vale que cabrón y sí que me me tira y el tira a tope vale ahora vamos a ver qué clase de cosas son estas bombas vale vale puedo ir a cualquier lado puedo ir para allá vamos a empezar de izquierda hacia la derecha le he dado de lleno a la bomba pero bueno le he dado de lleno andame a un corazóncito hombre un corazóncito a un corazóncito que agua bueno creo que he venido justo pero el camino más complicado vale si voy recto puedo ir hacia la puerta izquierda y si voy por la derecha venga vamos a ir rectos y ya está guardamos aquí un poquito o sea que si yo hago así bueno este es fácil creo que odio más a fey 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 odio más a esta navi que navi esto quiero saber yo fuosh habitan en zona volcánica y se almacenan los gases que produce la lava para convertirlos en proyectiles que arrojan a sus presas son seres medrosos que se ocultan bajo la lava pero asoman los ojos para vigilar que nadie se les acerque se ocultan a lo mejor no señal de peligro el número de monstruos es cero vale es que quede vamos a esperar allá adelante si puedo ir vale pero me haría falta algo para subir esta esta plataforma vale bueno el único camino lógico que veo es hacia los lagartos porque por aquí a la izquierda está complicadete bueno se podría ir yo creo aquí a ver quiero comprobar cómo va todo nada no hay manera no está por ninguna parte seguro que se me ha caído por aquí hombre chaval que oportuno soy yo tu gran amigo Jerry el destino de hecho que volvamos a encontrarnos aquí vienes a ayudarme a buscar mi saco de bombas me viene de perlas lo del saco de bombas cuando de repente me atacaron los monstruos al oír se me debió caer estoy seguro si si yo quiero yo quiero un saco de bombas si te lo recupero me lo regalas vale hay que tirar por aquí la bomba vale onda mira un compañero espera oh iba a decir que me diga hacia dónde hay que atacarlo que me diga fai o fei o fui entonces yo cojo esto hago así así como con rosquica la tiro a bimba vale podemos pasar por ahí not bad y pero vamos a seguir por aquí porque veo que hay más cositas por aquí hay hueco y por ahí hay una escalera pues si va a ser una serie larga según miren Howl on to beat no sé si eran 30 30 horas este juego que para mí serán 45.000 pero bueno oye lo que hay que hacemos i venga vamos por aquí tengo prisa vamos a por el saco para las bombas pues no 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 atacalos atacalos son dos vale son solamente dos vale vale perfecto uno con el brazo por la izquierda otro con el brazo en el brazo en el brazo en el brazo wow le he pegado un golpe al micro que le he dejado ataca un poco super a lo loco la verdad vale uno menos veo por ese corazón como agua de mayo cabrón opa ups oye 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 se supone que es para arreglar el se supone que es para vengo papi vengo papi no no ay ay alright me he tomado una poción que se supone que es para arreglar el escudo pero me da unos pequeños corazones extra que me vienen de perlas te reviento así vamos a ver aquí tenemos una bolsa para las bombas un saco de bombas vamos bien 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 hombre el suyo es ir a Jerry y decirle me lo prestas pero veo que me lo va a prestar me da la impresión de que me lo va a prestar llámame loco pero creo que me lo va a prestar a prestar a ver hey Jerry colegui mi saca de bombas me lo has traído eres el mejor chaval dámelo como que quieres que te lo preste para poder seguir adelante has venido aquí en busca de tu amiga por cierto como estará mi colega preocupado así que está preocupado pues lo lamento no era mi intención tú también estarás que te subes por las paredes ¿no? ¿por qué no saber si tu amiga sigue o no con vida? te voy a regalar te voy a regalar mi saco a ver si te animas un poco alright y ahora vete a encontrar a tu amiga venga sí venga venga vamos así lo que voy a hacer 5 bombitas me está mal pulsas ve la meterás en el saco vale perfecto vale perfecto 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 a llenar el saco está claro 10 perfecto y supongo que puedo atacar a estos bichos con bombas sí supongo bien perfecto 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 estaba probando simplemente estaba probando la eficacia de las bombas no pero bueno las he lanzado porque lol deje aquí aparcada la bola y ahora vamos a ir a mola un montón lo de transportarse así sinceramente ahora vamos a ir obviamente a guardar guardamos importantísimo hemos dicho que para adelante no puedo no puedo seguir voy a ver si por aquí hijo de una hiena tío vamos a ver hijo de puta puedo pasarte y seguir simplemente es que me están pegando ahí una paliza del copón del copón no me interesa si no son corazones a ver si hay corazón no no bocoblin rojo a ver pueden realizar tareas sencillas incluso manejar distintas armas prefieren atacar en grupo quizá por su escaso intelecto el número de monstruos tipo y no me dices cómo se ataca a ver a ver si yo lo que quería era a ver a ver si me quedo en la seguridad de alguna puerta si escucha y gritos es un bebé loco vale por aquí no hay nada o sea es simplemente para adelante o sea no hay para adelante no hay más no hay más no hay más opciones para adelante vale vamos link ponte a bailar algún corazón por aquí por favor aquí está el mapa supongo de la mazmorra efectivamente vale son pequeñas las mazmorras realmente son bastante pequeñas y podemos ir aquí tengo una aquí me he dejado un cofre aquí está la bola por la que me muevo por aquí aquí me he dejado un cofre al salir miramos que hay y ahí también hay otro cofre hay varios cofres ahí vale perfecto vámonos ¿podré directamente? sí no vaya oh boy venga muy loco muy loco muy loco venga vámonos de aquí corriendo es que si hubiese corazones sería fantástico estupendo aquí había uno esto es que no me he enfrentado con él antes así que me voy corriendo jaja pringao vale y ahora miramos ahí un momento ah es sencillo ese cofre vale vale perfecto venimos por aquí vamos a poner el cofre tranquilamente lo primero es ver aquí que hay a ver si hubiese corazones mira mira perfecto perfecto vale pueden salir corazones siempre vale perfecto vamos allá fijaos que yo me esperaba que hubiese Goron en esta zona y si simplemente la dejo aquí y me voy corriendo que cabrona vale pues ya sabemos cuando hay que ponerla oye bien 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 que habrá aquí que habrá un broche calabrica de oro todas unas razas entre los juegos de ese tipo hemos dicho que hay otro ahí y otro en la otra esquina, vale, perfecto vamos con nuestra bolita, por aquí espero que no me toque muchas narices este bicho vale, si hay peligro se pira, vale, vale, perfecto hace así, un te lo comes vale, pluma, que son todo esto es para mejorar más, entiendo así que dame corazones, hombre, corazón, corazón corazón, corazón corazón de melón, vamos, hombre pues vaya, pues vale hay que ir a la otra zona, vale veo que se puede ir por aquí, puede ser vamos a ver a lo mejor se puede ir con la bola de alguna forma puedo empujar esto vale puedo empujar eso definitivamente hay que ir hacia el otro lado vale pues al final estamos sacando partido a la bola vaya, se murió se escacharró quieto, quieto Link quiero que te embalas un poquito así para que no me de no, ¿qué haces? ¿por qué? 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 a Sara. Puede ser que la entrada... Por esta zona de aquí. Aquí había corazones. Estoy para acercarme por ahí. ¿Nos acercamos allí en un segundo? Yo creo que sí. Aquí digo yo que algún corazón podré conseguir. Venga, dale. O a lo mejor me llevo media mierda a casa. Vale, vale. Vale, ¡alright! ¡alright! ¡No! Me quiero fijar bien en esta zona. Es que... Como están los bichos estos que escupen, no veo bien. A ver... Puede que hay que destruir esto. Es que no estoy muy seguro. Vamos a ver. Voy a acercar primero a este lado. Por aquí quiero ver una cosa. Nos fijamos bien en ello. Es que tiene otra pinta de que destruirla, pero es que no sé cómo. No. A lo mejor esa no es la forma. Me voy a por ti. Me voy a por ti, pero vamos. Eeeh, ese corazón, ¿qué pasa? Ahí está como rota la roca. Vamos a ver. Sí. Dame el corazón, dame el corazón. Alright. A ver. Bien. Así de a pocos. ¡Oh! Mira, un caramelo. ¡Oh! Un caramelo. Mira, me han venido de perlas. Me ha venido esto de perlísimas. y si hago tal que así? hasta luego broche calaverico, tiene la forma de calavera venga, sí, 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 venga venga oh que malavilla que pasa y por qué no puedo pasar por aquí con mi roca ah, no sé una rupia blanca que a lo mejor son 300 rupias pero como tengo este lleno, no, por ahí no como tengo lleno el zurrón, el zurrón de las rupias lanzarlo, lanzarlo vale, por allí, me han dicho, parece ser que no es vale, por aquí sí parece ser a ver, Santiago, ahora la setique y ellos no somos amigos, a ver eso quiere decir que por aquí se podría entrar por aquí más o menos se podría entrar efectivamente, parece que sí parece que sí, parece que sí parece que sí, yo cojo esto y las tiro vale, podemos subir, vale, perfecto y de aquí puedo ir cogiendo más bombas no está de más ir siempre con bombas en el saco un caramelo oh, un caramelo vale y aquí hemos visto que había prefiero enfrentarme a ellos así te has cagado te has cagado si es que te has cagado por qué te metes con link por qué te metes con link si es que te has cagado te has cagado ya llegaremos a un sitio eso es, ya llegaremos a una esquina venga, quiero hacer esta zona guardar que nunca se sabe chst, ¿dónde vas tú? ¿dónde vas? antes de nada hacemos las guías así joder una sucia rubia me he montado aquí pero no sé muy bien lo que hay que hacer supongo que desde aquí sí puedo subir a esa a esta por llamarla así cornisa o a lo mejor no ah, no, mira lo que hay ahí vale, vale, vale ya he visto vale, vale, vale ya he visto y coño un goblin o reviento perfecto, perfecto, perfecto perfecto 10 de 10 10 de 10 perfecto no, no vuelve con papá con papá alright chst, chst, chst ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? ¿aquí vas a escupir? grabamos, ¿no? digo digo que grabamos y si yo hago así me voy a quedar sin sin balas de Deku pero ay, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? madre mía esto esto no tiene sentido esto físicamente no tiene sentido señor, déjenme en paz yo estoy paseando con mi bola a mi bola anda, mira, ¿dónde estoy? anda, te parece te parece a ver aquí que te reviento entero vale, perfecto 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 vale, ya podemos subir ahí perfecto pero es que aquí hay un cofre y yo no me voy sin ese cofre eso lo sabemos todos es que voy a pasar de este lagarto los lagartos me dan mucha mucha rabia ay, que me das ay, que me haces pupa me la pelan tus rupias vamos a ver ¿por qué no le hemos sacado jugo a la a la pelotita a la pelotique fijaos que estoy por dejarlo aquí ha sido un ratito ha sido un ratito de encontrar la llave o sea, las partes de la llave que faltaban que eran tres, creo si no recuerdo mal y... sí lo vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí a punto de de encontrarnos con Zelda porque si veis en la siguiente habitación se supone que está ahí ah, hay una pista de Zelda así que guardamos y seguimos el próximo día con celdas que va a pasar hoy he estado más calladito he estado muy concentrado porque tenía muchas ganas de jugar, de verdad es increíble ya sabéis que podéis dejarme comentarios por favor para para poder contestarlos de vez en cuando en KokiriTV en la maravillosa KokiriTV ala hasta luego Lucas